¿Tienes ganas de trabajar? ¿Eres puntual y buen trabajador? ¡Ah! ¿Pero no tienes trabajo? Meganoticias tiene un trabajo para ti, solo necesitas los siguientes requisitos Disponibilidad de horario, experiencia en el ramo, buena redacción y conocimiento del medio Contamos con las siguientes vacantes Meganoticias ofrece excelente sueldo, buen ambiente de trabajo, capacitación constante Y prestaciones superiores a las de ley Comunícate con nosotros Meganoticias